Jesús fue un niño palestino, un joven palestino, y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el imperio español, él murió por un palestino, y resucitó para la vida, y me paró como un espíritu palestino. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna, de los últimos tres milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, y luego se rebeló contra la dominación. Yo soy cristiano, cristiano practicante, cristiano de oración y de acción, cristiano de Cristo, directo, de Cristo. Y masacrando un país. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? Si no acabas de decir que en Palestina. En Belén, Palestina. ¡Gracias! ¡Gracias!